Esto es lo que quedó del meteorito que explotó el pasado viernes sobre los Urales en Rusia. Científicos rusos afirmaron este lunes que descubrieron unos 50 fragmentos cerca del lago Chebarkul. La roca espacial cayó cerca de la ciudad de Cheleavinsk con una fuerza estimada por expertos como 30 veces superior a la de la bomba atómica arrojada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. La onda expansiva hirió a unas 1.200 personas y causó numerosos daños materiales. Expertos de la Universidad de los Urales establecieron que se trató de un meteorito rocoso compuesto por hierro, crisolita y sulfito. Los científicos propusieron que sea bautizado Meteorito de Chebarkul. Coleccionistas publicaron anuncios en Rusia ofreciendo hasta 10.000 dólares de recompensa por un fragmento auténtico.